Al menos una bancada de diputados mantiene un contrato millonario con una fundación que está estrechamente ligada a su partido y a la que mensualmente traspasan dineros del Estado por informes que son iguales. 20 parlamentarios tienen el mismo informe. ¿El mismo? El mismo. Y cada uno pagó por ese mismo informe. O sea, arroja una sola diferencia. ¿Esa es la diferencia que arroja? ¿La única? Sí, es el nombre. ¿El nombre? Sí. O sea, son idénticos. En contenido y en redacción. En enero, los parlamentarios de la UDI destinaron millones de pesos para comprar estos informes que son exactamente iguales. Indagamos en los otros meses y descubrimos que lo mismo ha ocurrido durante todo este año entre los 20 diputados de la UDI y la Fundación Jaime Guzmán. Cada uno paga con los recursos de asesorías externas y en total la Fundación recauda 10 millones por informe. La Fundación Jaime Guzmán no accedió a una entrevista. La Fundación Jaime Guzmán no accedió a una entrevista. A través de este comunicado defienden el contrato con los parlamentarios. La Fundación Jaime Guzmán tiene un único contrato con 20 diputados de la UDI, los cuales aportan 500 mil pesos cada uno para la realización de nuestros labores. Debido a que es un solo contrato, se realiza un solo informe mensual que se distribuye en 20 ejemplares con toda la asesoría legislativa desarrollada por la Fundación en el mes que corresponda. Y aquí hay contratado una cantidad importante de asesores legislativos en distintas materias. Tenemos en educación, en salud, en vivienda. Y como sería imposible para un diputado contratar a 8 o 9 abogados, lo que hacemos es que este equipo lo pagamos entre todos. Bastaría que solo uno lo adquiriera para que pudiera ser compartido entre todos los demás, sobre todo porque era una misma bancada. Y por lo tanto más parece ser que hay ahí una forma de financiar a un determinado instituto o fundación para los efectos de que realice un trabajo de apoyo legislativo. Pero la fórmula, al menos que se utiliza, no parece, creo yo, estar acorde con parámetros mínimos de probidad y de transparencia. Desde enero a la fecha, estos compilados o resúmenes de las sesiones parlamentarias, que además incluyen una sugerencia de voto, han representado un gasto fiscal de más de 79 millones de pesos. Obviamente la capacidad de los parlamentarios no puede estar en todas las materias y no me alcanza más el tiempo, si es la verdad. El parlamentario que más ha traspasado dinero a la Fundación Jaime Guzmán este año es el actual ministro vocero de gobierno Jaime Belolio, quien mientras era diputado pagó desde enero a julio 4 millones 900 mil pesos de fondos públicos a la Fundación Jaime Guzmán. El actual ministro no accedió a darnos una entrevista, tampoco a responder nuestras preguntas por escrito, envió este comunicado. Los trabajos encargados al área legislativa de la Fundación Jaime Guzmán cumplen absolutamente las disposiciones y exigencias de la Cámara de Diputados y sus asesorías, cuyos informes fueron entregados en tiempo y forma, respondían enteramente a lo requerido. ¿Cuál es el aporte real de los informes mensuales por los cuales los diputados de la UDI siguen pagando a la Fundación vinculada a su partido? En el índice están los cuatro proyectos de ley que estamos discutiendo. El proyecto que modifica la ley organizada de los centros de partidos políticos, el proyecto 18.290 que nos toca sobre ley de tránsito, la ley del deporte y el ingreso mínimo de los sueltos. Y no solamente te entregan el informe de sala, que ese es uno de los insumos que te entregan, sino que te acompañan a comisiones, te ayudan a redactar indicaciones, te hacen resúmenes de proyectos de ley. Para el director ejecutivo de Chile Transparente no son necesarios para la actividad legislativa. ¿Por qué? No se justifican para la labor parlamentaria. Este es el informe por el que los diputados UDI pagaron en conjunto en el mes de julio 9.900.000 pesos. Son 255 páginas que convertidas a un formato normal de Word con letra tamaño 12 se transforman en menos de 100. Veamos los contenidos. El reporte describe efectivamente el origen y fundamento de los 23 proyectos de ley de ese mes, tal como señala la Fundación Jaime Guzmán. Pero nos sorprendimos al comprobar que gran parte de esa misma información, tal cual, está disponible en el sitio web de la propia Cámara de Diputados. Mire. Esto es un boletín de la Cámara de Diputados y este es el informe que estábamos analizando. Si te das cuenta, solo cambiaron la primera frase. Lo demás es idéntico. Y esto ocurre en varios textos más del informe y de otros informes. Acá lo que existe es un mal uso de un sistema que debiese ser absolutamente residual. Un Congreso moderno, lo que debiese tener, y que lo tiene nuestro Congreso, es una biblioteca del Congreso Nacional que provea esta información a los parlamentarios. Y que en casos solamente muy específicos, con autorizaciones muy específicas, se pueda recurrir a estos informes externos. Me parece que en esos casos más bien lo que hay es una forma incorrecta de intentar financiar a un instituto o a una fundación que apoya el trabajo parlamentario, pero que tendría que tener formas de financiarse mucho más transparentes. Además de los reportes mensuales, existen otros informes, también encargados a la misma fundación. Jaime Belolio era el único que pedía todos los meses un informe extra, por el cual traspasaba otros 200.000 pesos fijos a la fundación. Este es uno de ellos. Tiene 13 páginas. Hicimos el mismo ejercicio y lo traspasamos a un formato normal de Word. Quedó reducido a 3. Como conclusión, el informe aporta que los programas de inclusión escolar, conocidos como PIE, deben comenzar a temprana edad. La verdad es que no tienen mucha razonabilidad, más allá de un gasto excesivo de recursos públicos, lo que hoy día ocurre en el Congreso Nacional. En los últimos días, el Ministerio Público ordenó la incautación de boletas y otros documentos de contabilidad desde el Instituto Libertad, en el marco de la misma investigación por los dineros de las asesorías parlamentarias.